Eeeh, ¿y qué? Pasaste a hablar ya, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Milan Y vamos a continuar Vamos a ver qué conseguimos hacer hoy, tenemos el mercado de traspasos de invierno En el que, en un principio, no vamos a fichar porque no podemos Pero siempre podemos vender algo y, bueno, con ese dinero pues intentar hacer algún fichaje Pero vaya, ya digo que pinta complicado porque en este juego no llegan ofertas Así que, no esperamos mucho Hay algunos jugadores transferibles, ya lo he dicho Hay algunos que voy a poner cedibles y poco más realmente Este porque está un año solo, ¿no? Fernando Alonso es un grande Es un grande, vamos a intentar cederlo porque en el equipo pues no va a tener todos los minutos que necesita Vamos a mirar un momento los demás jugadores porque no sé si está todo esto bien ajustado Creo que no Creo que no, bueno, a lo mejor sí, no, más o menos sí Sí, más o menos sí Vale, pues ya está, en principio no hay mucho más que hacer Así que, nada, vamos a avanzar Tenemos partido contra el Salerno ¿Y diréis qué equipo es el Salerno? No tengo ni idea, supongo que será de segunda Supongo que será fácil No lo sé Lo que está claro es que va a jugar la Font Todos los partidos, al menos hasta que se recupere Donnarumma ¿Cuándo va a ser eso? No lo sé Esto es el FIFA Bueno, nada, el tema de las lesiones está bien Porque te dice la fecha exacta, más o menos En la que van a volver Pero ahora mismo, pues, ahora mismo no sé cuándo era Eh... pues poco más, la verdad Marca Donnarumma ¿Me estás vacilando, tío? ¿Ha marcado Donnarumma? Me estás vacilando Ha marcado Donnarumma para el Salerno Ha empatado Whips, eh... menos mal Porque vaya, ya lo que faltaba era perder en casa contra un equipo de segunda Marca en el segundo Hazard, el tercero Y esto ahora sí está hecho, ya Eh... he empezado ahí Con ese gol de Donnarumma Donnarumma, pero... pero Donnarumma delantero Que no sé quién será Pues no sé No lo sé No sé cómo ha marcado, pero ha marcado Estamos ahí en la liga Primero se ha empatado con el Inter, realmente Y a intentar mantenerlos ahí todo lo posible La verdad Eh... antes de seguir Un jugador al que sí puedo intentar fichar O al menos traer al equipo Es Borja Es Borja, tío A Borja lo tengo que traer, tío Sí o sí Vamos a buscarlo Vamos a buscar a Borja Y... en principio va a ser el único fichaje que intentemos Borja Mayoral Eh... Ya está en el equipo, tío No lo he visto, en serio No está Eh... sí está, quiero decir Joder, no lo había visto Vale, 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 vale Nada, nada No he dicho nada, vale No he dicho nada Seguimos Eh... Qué fail, ¿no? Pensaba que no lo tenía Pensaba que no Bueno, pues sí está Da igual Onda Tenemos una oferta por él De 8 millones A ver, por 8 millones No te voy a vender a Onda Que ha sido uno de los mejores jugadores del equipo 18 18 me parece bien Tiene de valor 10 Yo creo que 18 está bien Quizá un poco inflado Pero se puede negociar, ¿vale? Que no lo rechacen de primeras, tío En Madrid fichado a Ángel Di María Pues no sería un mal fichaje Porque Di María a mí... La última temporada de Di María en Madrid Fue increíble, tío Y Di María fue el mejor jugador del Madrid de esa temporada Pero sin duda alguna Yo creo que nadie... Nadie pone en duda eso Y después se fue por dinero, tío Ahí sí que estuvo mal Di María, tío Pero estuvo mal Di María Y estuvo mal Tito Floren, tío Tito Floren Le tenías que haber subido el sueldo, tío Fue el mejor jugador de la temporada Yo creo que merecía una subida de sueldo, tío Yo creo que lo merecía Pero bueno, al final del tiempo Pues ha dado la razón al Madrid Y no a Di María Que ha fracasado en el United Y en el PSG no es que la haya ido mucho mejor La verdad En fin Vamos al partido contra Chievo Marca Romagnoli así para empezar Perfecto Estamos ahora mismo Tres puntos por debajo del Inter Que ya ha jugado su partido Así que si queremos seguir ahí en la lucha Tenemos que ganar El partido De momento lo ganamos No, de momento lo empatamos Porque marca Etemag Etemag Nadie conoce a Etemag Pero no pasa nada Porque va a marcar Suso, por ejemplo Selecciona Romagnoli Cinco últimos minutos Y empatamos con el Chievo Qué bien, oye Empatamos con un gol de Etemag Etemag Un grande, un grande Etemag Pues estamos a dos del Inter Estamos a dos del Inter No es bueno eso La verdad es que no es nada bueno A ver, vamos a quitar a alguien de aquí Voy a quitar a Mauri yo creo, ¿no? Si Mauri no tiene lo del jugador prometedor Así que paso de entrenarlo Porque le va a costar más subir Que a los canteranos Me dijisteis que entrenase a Fernando Alonso Y es lo que voy a hacer Fernando Alonso es un grande Y tiene que entrenar, tío Tiene que entrenar Que le entrenase los motores, me decíais No lo cachondeo Pues sí, podría entrenarlos un poco los motores, la verdad No nos vamos a engañar Bueno, me he visto un corte No pasa nada, no pasa nada, ¿vale? Seguimos Tenemos un mensaje en la oficina No vamos a hacer nada, ya lo he dicho Es que Y vamos a hacer al menos lo de Borja Pero es que tampoco vamos a hacer lo de Borja Porque Borja ya está Porque no se puede hacer, vaya Se ha lesionado Romagnoli ocho semanas No me gusta eso, ¿eh? No me gusta eso A ver ¿Quién va a ser el titular? Lemos, ¿no? Yo creo que Lemos Más joven que Gómez Eh... Sí Sí, es más joven que Gómez Pues nada, y ahora Nos faltaría otro central Que yo creo que lo vamos a subir de la cantera Yo creo que vamos a subir a un central de la cantera Vamos a ver si tenemos alguno en condiciones También os lo digo Porque si no tenemos ninguno bueno Pues no creo yo que lo vaya a subir A ver, a ver, a ver, a ver Defensa central Tenemos un lateral derecho, un lateral izquierdo Y otro lateral izquierdo Pero no hay ni un solo central Pues me parece perfecto A ver, aquí no se podía ver Aquí no se puede ver La posición en el campo Cuando fichas del informe del ojeador Sí que te salen las posiciones en el campo Porque a lo mejor este es lateral izquierdo Pero puede jugar como central 55 de media 55 y 50 A ver, tampoco es que sean muy buenos, eh Tampoco es que sean muy buenos Así que... Nada, pues habrá que explotar a uno de los jugadores del equipo No sé a quién Supongo que haremos Haremos a Gómez O los iré cambiando No sé qué, pero son 8 semanas de lesión Las de Romagnolía Que no es poco Oferta de Camerún Tenemos la de Turquía Turquía o Camerún ¿Veis que para Eurocopa Turquía me pide llegar a octavos? En cambio Para el Mundial me pide clasificarme únicamente Con Camerún en cambio Tenemos que para el Mundial Quiere llegar a octavos Vamos a intentar entrar con Camerún Venga Bueno, a ver, a ver, a ver No Espérate Vamos a rechazar la de Turquía primero Y la de Camerún Pues esperaremos Rechazan 18 millones Por Honda O sea, a mí me inflan los precios ¿Por qué no puedo inflarlos yo? No lo entiendo Pues nada Pues si no quieren comprar a Honda Por 18 millones Pues que no lo compren Ya ves tú Quizá no debería haber pedido tanto Pues quizá Quizá Puede ser Fernando Alonso 72 y medio 19 años Se va a ir a Bolonia Cedido 72 y medio en el Bolonia No sé yo cuánto va a jugar en el Bolonia Realmente No sé yo cuánto va a jugar en el Bolonia Igual no ha sido tan bueno eso El Bolonia está tercero Lo iba a decir Lo iba a decir Porque lo había visto antes El Bolonia está bastante arriba Y espero que Fernando Alonso tenga minutos Para algo lo he cedido Es que tío Eso de los minutos de los jugadores cedidos Tío Eso pasa la vida real también Eso es bastante jodido Yo creo que Hay que meterles cláusulas Tío Cláusulas Si no cumple un número mínimo de partidos Que el equipo tenga que pagar Mucha pasta Esas cláusulas deberían Deberían ponerlas Creo que Creo que hay algunos equipos que las ponen De hecho me suena que el Madrid puso una No lo sé No lo sé Bueno da igual Consigue una ganancia de 3 millones Con las ventas de jugadores de la cantera En un plazo de dos temporadas No tengo ganas de vender jugadores de la cantera Realmente También os lo digo Y ficha un jugador crucial Del primer equipo asignado A la posición de delantero Ahora me vais a pedir Los delanteros Tío Fichar la temporada pasada Chicharito Es que tío Si fichara la temporada pasada Chicharito No voy a fichar ahora Otro delantero top No tiene sentido Esos objetivos tío Son muy chungos tío Son muy chungos Es que no tiene sentido Es que Si yo fiche un delantero top La temporada pasada ¿Cómo me voy a fichar ahora otro? ¿Estamos tontos o qué? No Pues es que En fin Pasamos Pasamos Bastante Partido Contra El Empoli Y partido Que va a jugar los suplentes Porque después viene la copa Y no me la quiero jugar en la copa No me la quiero jugar Para nada En la copa Empoli Milán Vamos con los suplentes Por la victoria Si puede ser El Inter Empieza ganando a la Atalanta No me gusta esa marca Pucciarelli Pucciarelli Marca Gabriel Para el Inter 0-2 Y nosotros Perdiendo con el Empoli Pues muy bien Pues muy bien Lo que está claro Lo que está claro Clarísimo Es que la liga este año Se va a quedar en Milán Bien para el Inter Bien para mí ¡Saponara! ¿Quién es Saponara tío? ¡Que me gana el Empoli tío! ¡Me gana el Empoli! ¡Iros a la mierda! En serio tío Es que Me cabreo muchísimo tío ¿Cómo me gana el Empoli tío? Es que está bien que voy con suplentes Pero mis suplentes son mejores Que los jugadores del Empoli No me jodas Pues nada Pues muy bien Pues nada El Empoli ha ganado El Empoli ha ganado Y Y muy bien para el Empoli tío Muy bien para el Empoli He empezado el episodio Empatado con el Inter Ahora mismo el Inter Me saca 5 puntos Y han pasado 2 partidos Únicamente 2 partidos De liga Lógicamente También hemos jugado al de Copa Oferta por Bonaventura No es que tenga intención De venderlo Pero si llega una buena oferta Lo vendo Vale una buena oferta Estamos hablando de 36 millones por ejemplo 32 Más o menos 32 Yo creo que 32 como mínimo Si lo quieren pagar Bien Si no lo quieren pagar Me quedo con Bonaventura No tengo ningún problema Pero su jugador ya con 28 años No va a subir más su valoración Y si se va Pues se va ¿Es superior a la validad del jugador? Pues nada Pues no hay problema La de Onda estoy pensando Que no debería haber pedido Antes tanto Porque Onda es un jugador Que tiene que salir Y debería haber pedido menos La verdad A ver Oferta 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 de que Partido contra Cagliari Copa Y tal y como va el episodio de hoy Pues no tengo ninguna esperanza En ganar Sinceramente No tengo ninguna esperanza En ganar Marca Riveri Empezamos ganando al menos A ver lo que duramos El Inter gana A Udinese Bueno Está ganando a Udinese Marca Joao Pedro Joao Pedro Ha marcado su solo 1-2 El Inter sigue ganando El Inter va a ganar su partido Evidentemente Ha marcado a Eder Y nosotros Parece que vamos a ganar también Espero que no nos toque el Inter En semis Por favor Que no nos toque el Inter En semis ¿Vale? Si me toca la final Pues mira Que me toca en la final Bueno Realmente no sé que es peor No Sinceramente no sé que es peor Vale Pues teníamos la liga ahí Que la estábamos peleando Y ahora mismo Pues estamos bastante lejos 5 puntos Son 5 puntos Oferta por Ia Ia de Nacho ¿Veis? Ia de Nacho es un jugador Que no voy a vender Porque es un jugador con potencial Que todavía puede subir bastante Y ser titular en un futuro Se ha recuperado Donnarumma Cosa que agradezco Bastante Y Lo que digo López Concentrado Concentrado en su fútbol Pero a ver Diego López ¿Cuándo va a salir de equipo? ¿Cuánto tiempo lleva transferible Diego López? Tío Es que no lo sé El contrato finaliza En 6 meses Pero que tío Se tiene que ir del equipo Ya tío Es que Es que al final Se va a ir gratis Al final Se va a ir gratis Se va a ir gratis Y no No quiero que se vaya gratis Pero es que tampoco Quedan muchas más opciones Vale Vamos a Vamos a seguir Actualización De mensual del ojeador Venga Esto es interesante A ver si me traen Algo en condiciones Pues no No parece No parece No parece No parece No parece Este tiene 86 De potencial No es mucho Pero lo voy a fichar No sé qué espacio Tenemos en el filial Si hace falta Pues ahora se echa Ya está 69 de potencial 79 No Este sí Y este tampoco Tío Qué flojos se están viniendo ¿No? Si este tampoco 81 de potencial No lo quiero para nada Están viniendo Están viniendo muy flojos Los ojeadores ¿No? Parece Y este que este Es el de España El de España Siempre Siempre es bueno El de España Yo no Yo no sé si tiene algo que ver Dónde mande ese ojeador Pero tío Los de España Siempre traen Jugadores de calidad Yo no sé por qué No sé El por qué No sé si tiene algo que ver Con que lo mande a España O que es casualidad Pero vaya Dudo mucho que sea casualidad Cuando tengo 6 series Yo creo que algo hay ahí Algo hay ahí Llámalo Como quieras Pero es evidente Es evidente que 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 si lo mandas a España Te van a salir mejores Que si lo mandas a Corea del Sur Yo creo que en ese sentido Lo han hecho un poco realista ¿No? Lo han hecho un poco acorde a la realidad En España Hay buenos jugadores Eh Y es por eso Yo creo que 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 salen jugadores buenos En la cantera Supongo Vale Supongo Yo hablo desde Desde una teoría Desde una suposición Porque Tampoco tenemos aquí Información real Tenemos el partido Contra Udinese Y después el Torino Después el Sus El Nápoles Y llegarán los 16 Agos del Europa League Contra el Feyenoord El Feyenoord Cuidado Cuidado con el Feyenoord Porque ha ganado la liga En Holanda Y no es mal equipo No es mal equipo United ficha McCarthy Vale Pues fue muy bien Eh Udinese que viene de No ganar Viene de no hacer nada En los tres últimos partidos Pero seguro que hoy A mi me toca los huevos El Inter gana la Juve Tío El Inter que pasa Que va a ganar todos los partidos En la liga O como esta la cosa Ha marcado Ha marcado Buenaventura Y han expulsado A Vangioni Por lo que el partido En teoría No se debe complicar Marca Buenaventura El segundo Y No se como irá El Inter La verdad No se como irá 1-1 Ha empatado Alexandro Marca Raider Para meter el miedo En el 89 Pero no Ganamos el partido Tres puntos Y el Inter que ha empatado Vale Recortamos un poco Le recortamos Dos puntos al Inter Vale Pues estamos a 3 Maximovich Fichaje express Del Borussia Dormann Pues Buen fichaje Maximovich Para el Dormann Sin duda Podrá acompañar A Sócrates A la defensa Ah Le viene bien Le viene bien Si 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 Le viene bastante bien Vale Vamos a seguir Con el entrenamiento Nosotros seguimos A lo nuestro Sin vender jugadores Porque no llegan A ofertas Porque jugadores transferibles Hay Está Onda Está Diego López Y alguno más hay Alguno más hay ¿Verdad? ¿Me equivoco? Quiero verlo Quiero verlo Porque creo que tengo Un jugador Transferible Efectivamente Este jugador tiene 20 años Vamos a ponerlo cedible Vamos a ponerlo cedible ¿Por qué? Porque no va a llegar Una oferta De traspaso por él Va a ser más fácil Que llegue Una decisión Y ya lo vendremos Cuando Cuando no vaya a subir más Gustavo Gómez No Tiene 24 años Y además La Roma Es un rival directo No No vamos a No vamos a meterlo Un rival directo Y mucho menos Por ese Por ese precio Y puesto en el club Ribery ¿Por qué te quejas Si eres Si eres titular? Onda Entiendo que se queje Porque ha pasado De ser titular A A A no jugar A ser un descarte De equipo A ser un jugador Que tiene que salir Lo de Onda Ya lo entiendo Pero Lo de Lo de Ribery No Tenemos hasta el 19 de marzo Para contestar esto Así que Tenemos tiempo de sobra Para que llegue Una oferta De una selección mejor Ha llegado a la de Polonia Y la vamos a rechazar No me No me disgusta La idea De ser seleccionador De Camerún Pero vamos a esperar ¿Vale? Vamos a esperar A ver si llega Algo mejor Donnarumma Está para jugar Yo creo que sí Le hemos estado cansados Sí Pero Gómez Tampoco es que esté Mucho mejor Eh Podría poner a Gómez Sí Podría poner a Gómez Yo creo Eh No En esta no es Es en la otra Voy a poner a Gómez Y Los demás están bien Los demás están bien Así que No los voy a tocar De momento Vale pues Vamos al partido Vamos al partido Contra Torino Torino rival complicado Ya lo sabéis Eh No sé cómo Acabará esto En casa Empatamos con el Torino En uno de los primeros partidos De liga Y supongo que va a ser Igual de complicado O más Torino Milán Vamos a ver qué tal El Torino viene de empatar Con la Fiora Y con la Roma Y de ganar al Bari Vamos a ver si nosotros Les ganamos a ellos también Bueno no Es que no han perdido ninguno Da igual Nosotros lo ganamos Para eso estamos nosotros aquí Para cortar esa racha De 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 invictos De momento no hay goles Minuto 70 del partido Que van 20 para el final Marc Abelotti Que no está jugando de titular No me preguntéis por qué Empata te hago el partido Y así se va a quedar Así se va a quedar El Inter gana El Elas Verona Y sigue en la cabeza De la liga Y aumentando la distancia Pues muy bien Este mercado de invierno No ha habido Traspasos muy potentes Están de Di María Pero 36 millones y medio Poquito Le ha costado Di María Al Madrid Bastante poco la verdad Después Macarcio 27 A United Y aparece Bakanbu 36 al Arsenal Bakanbu al Arsenal Y 36 millones Bastante Bastante caro Bakanbu Vale vamos a seguir Vamos a ver si hay algún Traspaso así potente Pero No tiene pinta El Barcelona Negocia por Barclay Pues igual aparece ahora Barclay Hay 70 millones No lo sé Puede ser Puede ser perfectamente Y convertirse en el fichaje Más caro De este mercado de invierno No lo sé Nosotros seguimos avanzando Seguimos a lo nuestro No aparece de momento nada El Torino ficha Marwin Hitch No aparecen los más caros Porque será un Traspaso Barato supongo Y tenemos oferta Del Atlético de Madrid Por Donnarumma Donnarumma no se vende Donnarumma 40 millones Han ofrecido Han hecho una buena oferta Pero yo voy a pedir 250 millones Por Donnarumma Por ejemplo Van a rechazar Lógicamente No van a aceptar 250 millones Y Barclay Ficha por el Barça 50 millones y medio Esperaba que costase más Creemos que esa cifra Es superior a la valida Del jugador ¿Cómo va a ser superior? Donnarumma cuesta 250 millones Estando el mercado Como está Es que realmente 18 años Y 84 de media Ojo cuidado Si que es verdad Que le metí mucho entrenamiento En la primera temporada Pero No está mal No está para nada mal Informe sobre el filial De prensa Esto ha terminado Se ha gastado 295 millones 100 mil Y el informe sobre el filial Vamos a verlo Eh Hay algo A ver Hay algo interesante Con 60 y pico de media Que igual podríamos subir Al primer equipo ¿No? 64 Germán Vergara Que podría Podría haber jugado Durante la lesión De Donnarumma Pero la verdad es que Tampoco estábamos Para jugarnosla David Ivanez 67 de media Cuidado Extremo derecho Es un jugador Que puede subir Dentro de poco Al primer equipo Y Bien Tenemos una buena cantera Realmente Tenemos bastantes jugadores Con 60 y pico de media Cosa que está Muy Muy Bien Y realmente no tengo Nada más que comentar Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio En el siguiente Empezamos fuerte Con el Bolonia Tío que está tercero Madre mía Ya lo veremos En fin Como digo Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós A ver Hola Muy buenas Sé que el episodio ha acabado Pero Tenemos algo por aquí Interesante Nian ha subido 83 Nian lleva Mucho tiempo pidiendo a Grito Ser titular Entonces A ver Ha llegado 83 de media ¿Crees que lo cambie por Chicharito O Riverie? Si es así Pues dejadme un comentario Y nada Pues lo más normal Es cambiarlo por Riverie Pero también También se podría cambiar Por Chicharito Y No sé si A Nacho puede jugar De extremo No lo sé No Yo creo que Lo normal Sería cambiarlo por Riverie Pero bueno Dejadme en comentarios Si queréis que lo cambie Y para el siguiente episodio Pues lo cambiaré O no Dependiendo de lo que digáis Ahora sí Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu